Ay mi viejo, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejado de mi, cerquita de mi. Ay mi viejo, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, y quiero fundir mucho en ti. Ay amores, que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Ay amores, que se esperan el invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay mi viejo, no te olvides del mar, y en las noches me he visto un mar, tantos recuerdos de ti. Ay mi viejo, no te olvides del día, que se paró en tu vida, de la pobre vida, que me tocó vivir. Ay amores, que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Ay amores, que se vuelven resistentes a los daños, tan como el vino que mejora con los años, así crece lo que melhorar con los dedicos. Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti